Empezamos a oscuras y se encienden las luces del estudio Contamos bastante el plano ¿Tanto? Sí, así ponemos Sacking Alemon presenta Sinusoide Cortamos Aparecen imágenes de archivo Sugerentes Luego salimos nosotros Y podría haber una voz en off que explicara lo que va pasando No sé, es raro Sí, es raro No sé, es raro Brillante veo Soy insecto Vibrante llego Arden plumas Que en el suelo Giran lentamente Espírales Olcana feliz Olcana feliz Olcana feliz Olcana feliz Es raro Cielos verdes Vas subiendo, voy a salir de aquí Respirales, oh, ganas de ir Poder salir, por alucinar, sentir, volver a empezar Respirales, oh, ganas de ir Sobre volver a empezar Sobre volver a empezar La, 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 la Poder volver a empezar Gracias por ver el video